Música En mis sueños de recuerdo Solo a ti, mi fiel amada Solo a ti, mi fiel amada Con el fuego de tus ojos Y el amor en tu mirada En mis sueños de recuerdo El destino los tiene Hoy separado Pero sé que seguimos Enamorados El destino los tiene Hoy separado Enamorados Sí Eres mi vida Tus ojos lo dijeron En tu partida Voy lanzando a tu lado ¿Qué ilusionador? ¡Gracias!